¡Hola! ¡Hola! Hace mil años yo no hago un vlog y esto es raro porque yo usualmente en videos de YouTube yo hablo en inglés y casi nunca hablo español voy a hablar en inglés que hace mil años no hablo inglés o sea, así ¡Hola! que mucho tiempo ha pasado que no he hecho un video que no he hecho un vlog, estoy un poco sudada porque salí al gimnasio este es mi outfit entonces, ¿qué te voy a decir? me ha pasado muchas cosas, como pueden ver no estoy en mi regular setup que es mi cuarto de mi apartamento que ya no es mi apartamento porque me mudé entonces estoy en otro hogar nuevo y como estoy en otro hogar pues en el setup se ve súper diferente entonces ha pasado como 30.000 cosas en mi vida que como que pues me ha parado un poquito de como que se me ha ido la motivación de hacer videos se me da motivación de pues hacer trying hauls ya casi no compro mucha ropa de ejercicio yo sé que eso es el motivo de que yo hacía eso that's why I don't do so many trying hauls but I did receive some packages o sea, sí recibí unos paquetes sorry for spanglish que estoy como que tratando de volver a mi inglés pero como que hablar español espérate, me iba a hacer nada para mi vlog llegué a casa ahora de gimnasio fui a trabajar hoy y también tuve clases ah, porque ustedes no saben ustedes no saben que ahora yo tengo clases por eso fue que yo no hice videos de youtube en la universidad y con el trabajo ¿qué tiempo tengo yo para editar y grabar un video? nada y tengo un perro nuevo también o sea, hay un montón de cosas que ustedes no saben han pasado mil cosas este año y hace un par de meses que yo dejé de hacer youtube hace como 6 meses desde agosto 22 estoy excited mañana me voy a hacer las uñas porque es el viernes en cumpleaños de una compañera de trabajo estoy bien excited es de cowboy team llegaron unos paquetes yo quería abrir con ustedes compré cosas en sephora el hall de sephora el hall de sephora el saldo de sephora y me llegaron ahí mira, ahí también tengo un Stanley Cup que hay una tentación de tiktok ok, se quita el paquetito con mi navaja influenciada por tiktok mira yo pedí tres cosas en sephora y se me olvidó pedí como que esos gifts quiero tener sephora house ay, esto es ay, esto es esto es emocionante porque es que esto es algo que yo quería de verdad o sea, todo lo que yo quiero de verdad pero esto de verdad yo quería mira, es que yo probé este sunscreen el supergoop unseen sunscreen yo lo probé porque tenía 100 puntos en lo de sephora solo tengo el mini el travel size super chiquitito y me encanta entonces en el sale dije, obviamente yo voy a comprar esto se lo compré en el 1.7 y estoy esto me va a durar un montón y el unseen no cogí el de glow ni nada porque no me gusta tener tanto como que glow así pero míralo este es el unseen así me encanta este me va a durar un montón este lo puedo empezar a usar y dejar el chiquitito para cuando no vayan de vacaciones o cosas así mascara de Rare Beauty que llevaba tiempo que yo veía y veía y veía online que estaba brutal que estaba brutal compré en mini para probarla este es el packaging mira que lindo me encanta todo se les va a vomitar a todo así es la mascara que cute la voy a probar con ustedes mañana que emoción y eso fue lo que verdaderamente yo estaba loca que te lo juro que estaba sold out llevaba sold out y por fin está ese positive light contour de Rare Beauty es como un concealer pero un eye brightener concealer y yo me había probado este color en Sephora en San Juan y yo creo que este es mi color ni me acuerdo espero que este sea mi color míalo es yo creo que sí es mi color yo creo que sí eso sí que estoy loca porque lo puedes mezclar con tu concealer regular o lo puedes usar así solo y como yo tengo muchas ojeras pues yo estoy este era lo que yo quería por esto fue que yo hice mi orden porque yo tenía todo demás en el carrito pero esto fue la verdadera versión me encanta es que yo amo esto yo lo cogí en el color medium este es el eye brightener mañana la de un get ready with me para las puntas voy a probar las tres cosas que me llegaron esto ya lo he probado que me encanta pero estas dos nunca la he probado esto lo que compré en Sephora se los dejo porque mi cámara como no la he probado hace mil años pues ya estaba este en la batería se nos vemos mañana hola bueno no pude grabar cuando iba a venir para las uñas porque estaba tarde pero en verdad no estaba tan tarde porque me atendieron una hora después mira las uñas que tengo las cositas ti 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 alguien mirándome y grabando que vergüenza pero las cositas porque las quería para el cumpleaños que tengo mañana que es de cowgirl y mi accesorio son rosita para que quiten y no se viene el procedimiento no me repara update del concealer el eyeliner concealer me gusta ahora mismo tengo concealer puesto encima del eyeliner concealer porque el eyeliner si tapa un poco las ojeras pero no no tiene full coverage como un concealer regular te hidrata lo que sentí es mucha hidratación como que esa área está bien hidratada si como que te hace glow en los ojos y si te pues te disimula un poco las ojeras que de verdad me encantó tip tengo que enseñárselo después en casa es como metal yo lo que hice es que me la puse en el dedito y me la aplique con el dedo volvería a comprar y medium es mi color ahora tengo ganas de un energy drink que tengo ganas de mis socias tengo una gasolinera aquí y supuestamente en esta gasolinera venden la cerveza de Gladio la H y yo quiero regalársela a mi novio de sorpresa porque no la probé todavía y eres fan de Gladio yo espero conseguirla aquí vamos a ver si la conseguimos seguimos no la hay su función no hay ni celsius y tampoco hay la cerveza vamos a parar la gasolinera segunda location tiene una celsius yo quiero este ok la tiene esta es la que estaba buscando es bueno dos la conseguí mira cogí dos por si a que se le gusta pues 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 que tenga dos y conseguí mi energy drink y era esta gasolinera que me han dicho a la otra yo no se porque entré a la otra no se porque entré a la otra yo siempre tengo un paquete de sorbeto aquí en mi carro porque a mi me encanta este beber todo con sorbeto excited cogí el que era así que necesito como que energía porque estoy uff drained últimamente me gustan los celsius yo sé que antes no me gustaban pero ahora me están gustando good morning me toca hacerme el pelo hoy estoy excited lo que me voy a hacer es un tratamiento en el pelo no es que me voy a hacer algo en el pelo no sé porque tengo como que este urge de hacerme algo en el pelo pero I don't know veremos a ver esa es condicional de mi pelo ahora mismo ehm críticas que es que te elimina el frizz del pelo abrí el pelo te ayudé con el pelo crecimiento todo me corté un poquito de las puntas me hice como unos low lights como color caramelo casi se botan si puedes ver un poquito de mi color caramelo está más en el sol porque yo tenía miedo de que salían rubios pero yo creo que la próxima vez me los voy a hacer un poquito más que llamen más la atención no ven tan mal que tuve una mala experiencia una vez no con ella sino con otra persona que yo fui hacerme algo en el pelo y como que le cogí trauma pero me gusta entonces fue el pelo quedó chino lacio y ella me hizo una huequita para que ve lucir un poquito más estoy bien excited miren se notan se notan porque yo pensaba que no se notaban pero sí entonces hice un mini Marshalls run para iba a comprar algo para mi amiga que cumpleaños mañana pero su cumpleaños va a ser hoy y esta cosita esto y esto que esto es para un regalo que tengo para el día de madre para mi suegra porque ella está decorando como enredando su baño y ya poco a poco le ido a comprar algunas cositas y quería comprar como una canasta para irme que voy a ir un momento al mall momentos un momento al mall a ver si consigo un regalo si entro a excéntrix o a valija consigo un regalo para comer para esta casa y preparamos un close-up de mi pelo se nota un poquito no se nota tanto pero I swear que se nota I swear that they're there estamos ready para el cumpleaños las botas quedaron horrible si quieren ver como se vieron vayan a mi tiktok porque no me lo voy a poner otra vez en esta cartera me fui yendo con esto esta cosita shane shane esto de Guess la gorrita de shane también regalito que lo compré en valija porque fui a diferentes sitios y no me gustó nada y en valija me gustó la bolsera lo voy a decir porque ya este video va a salir cuando ella tenga este regalo entonces me voy a pegar el accesorio esta cadenita es de pela de agua dulce estas yo creo que son de valija si no me equivoco este de esta es una de 50 hay una que me regalaron Pandora bla 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 hasta la final el vlog aquí porque he vloggeado mucho yo no sé qué clips tengo y lo que sea espero que les haya gustado sé que es diferente porque usualmente yo hago todo en inglés en YouTube y ahora hablo español hopefully you like it and you understand it if you don't then let me know and I'll do a vlog bye see you in the next video see you in the next video bye bye bye